En el hospital actualmente contamos con dos días destinados a la atención prenatal, es decir, a la atención de la mujer embarazada, idealmente entre la semana 18 y 24 del embarazo, para realizar un estudio que es de alta complejidad, que es el ecocardiograma doppler color fetal. Es decir, vamos a mirar el corazón del feto, intentar visualizar la anatomía, la función y detectar alguna malformación. Motivo por el cual convocamos a todos los centros de salud, a las licenciadas en obstetricia, a los obstetras y a todos los profesionales de la salud que acompañen a la mujer durante su embarazo, a que deriven y fomenten la realización de este estudio. Llegado el caso en que se detecte una cardiopatía congénita, hay todo un protocolo a activar que es a través del Programa Nacional de las Cardiopatías Congénitas, que tiene su centro base en el Hospital Garrahan. Ese centro es el centro encargado del traslado, la derivación, diagnóstico y tratamiento del paciente y de la familia. Dependiendo de la cardiopatía y de la complejidad de la misma, como bien decía el doctor Bergani, nosotros derivamos al Hospital Noti si es que Mendoza puede abarcar dicha complejidad y si no, los efectores son en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como decía el doctor Esquiabone, el 50% de los pacientes que se diagnostican de una cardiopatía congénita van a requerir de una intervención quirúrgica, una, dos o tres. Entonces, nosotros actuamos como efector también mediador. El paciente vuelve a su lugar natal y se pueden hacer todos los controles post-cirugía. Por otro lado, también este centro derivador, a través del Programa Nacional de las Cardiopatías Congénitas, todo se realiza mediante una denuncia y esto es como muy importante de recalcar. Las cardiopatías congénitas son enfermedades de denuncia obligatoria y eso le corresponde a todo el equipo de salud. Hay una ley sancionada, que es la Ley de las Cardiopatías Congénitas, que a lo que apunta es a generar un registro nacional y a los controles al año de vida, 5 años y 12 años, para poder diagnosticar cardiopatías subclínicas o subdiagnosticadas y que van a requerir de una intervención. Entonces, también convocamos a los pediatras, médicos de familia, a fomentar estos controles, al igual que los controles para los aptos físicos, en donde se pueden diagnosticar cardiopatías subclínicas. Es muy importante la difusión para que todas las familias y todo el equipo de salud lo sepa y pueda recurrir a este recurso.